Junto con la Federación Rural de Misiones, a la que nosotros estamos asociados como asociación, se está organizando un seminario con el Instituto Promotor de la Carne Vacuna, el IPCBA, conocido en toda la nación. Es una organización que promueve el consumo de carne bovina y hace este tipo de seminarios en distintos lugares del país. Este año le tocó a Misiones y se va a hacer en Posadas el 22 de noviembre. Es un seminario muy interesante porque vienen a contar sus experiencias, personajes, personalidades muy importantes dentro del ambiente agropecuario, como ser ingenieros que trabajan en INTA, en INTA de acá o en INTA de otras provincias, vienen de Buenos Aires también. También hay gente de acá de la provincia de Misiones que nos va a hablar sobre la situación ganadera dentro de la provincia, que es muy importante. Así que esto va a ser una jornada que va a llevar todo el día, el día 22 de noviembre, que va a comenzar a la mañana y sigue a la tarde con un almuerzo incluido y después una merienda. Se da de paso que eso está todo incluido, no tiene costo, ningún costo para los asistentes, lo que sí se está pidiendo de parte de la organización que se comuniquen y que se inscriban para poder saber cuánta gente va a asistir, sobre todo por el tema de la comida. Esto es abierto para alumnos de las distintas escuelas, nosotros invitamos a las distintas escuelas, trajimos cartas ya hechas para los distintos directores para que se organizen y a ver si pueden ir. Me acuerdo que hace unos años atrás se hizo en Iguazú este evento y había mucha gente, muchas escuelas fueron. Es abierto para el público en general y para productores sobre todo. Hay un correo, hay un correo electrónico info arroba ipcba.com.ar info arroba ipcba.com.ar al que la gente que tiene correo puede llamar y puede inscribirse, ¿no es cierto? Si no hay un teléfono, es más 5411-5353-5090, 53-53-5090. Ese es un teléfono al que hay que llamar, se ve que es un teléfono de Buenos Aires y es importante comunicarse porque así se puede organizar mejor la cosa. Ustedes desde la asociación estarán participando seguramente. Claro, nosotros desde la asociación estamos participando tanto en la organización como en la asistencia también porque hay productores de nuestra asociación que van a asistir también y ya el día previo, el 21 a la noche, hay una cena que nos ofrece este instituto, nos ofrece a todos los presidentes de las distintas asociaciones con el periodismo para charlar y comentar también cosas relacionadas a la ganadería nuestra, la ganadería de emisiones y a la actividad que estamos realizando con periodistas de todo el país prácticamente. Así que eso ya se va a realizar el día previo, el día 11 a la noche y todo esto se va a desarrollar allá en el centro del conocimiento, hay salones grandes muy apropiados para este tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.